Muchas familias en el país perdieron a sus seres queridos afectados por el COVID-19. Según el reporte del Ministerio de Salud, al lunes 14 de septiembre en la zona sur, lamentablemente se reportan 14 personas fallecidas por este virus. El cantón que reporta la mayor cantidad de excesos es Corredores con 6 y le sigue Osa con 4. Buenos Aires registra dos personas fallecidas, mientras que Golfito y Cotobrus, una persona en cada cantón. De los seis cantones, según el informe, solo Pérez de León aún no contabiliza personas fallecidas por este coronavirus. Sobre los datos, en el país para este martes se reportaron 12 lamentables fallecimientos, 5 hombres y 7 mujeres con un rango de edad de 54 a 99 años. En total se contabilizan 633 excesos relacionados por COVID-19, 240 mujeres y 393 hombres con un rango de edad de 19 a 100 años. Por edad son 212 adultos y 421 adultos mayores.